Gente, nos encontramos en El Callao, en Venezuela a la 8 Porque vamos a recibir a De La Gueto directamente de este Puerto Rico Ha venido porque lo han pintado Vamos a ver si le meto unos temitos el día de hoy Ya Irarte ha hecho la pinta, es un aladraco, vayan a seguirlo ¡Y rótalo! ¡Y rótalo! ¡Y rótalo! ¡Y rótalo! ¡Gente, estamos activos con De La Gueto, hermano! ¿Cómo estás? ¡Excelente! Bienvenido al Perú una vez más, ya siempre has venido, ya estás activo. Sí, sí, hace más de 10 años viniendo a Perú, primera vez que entramos aquí al barrio, aquí viendo el mural que me hicieron, que fue muy brutal. Te rompe, ahí era arte de hecho la chamba ahí en Callao, mano. Acá en Perú hay una gente del género que se está moviendo bastante, está impulsando. ¿Qué consejo le darías a esa gente, mano, que está empezando? A ver, seguir trabajando, seguir haciendo cosas originales, ¿me entiendes? Y primero enfócase en pegarse donde son ustedes. Más nada, pégense en Perú. Más nada, pégense en Perú y después de Perú, los restos, ¿me entiendes? Han pasado más de 14 años también de masacre musical, donde hay temones como tú te imaginas, que son mis favoritos. ¿Qué tal, mano? ¿Qué piensas de esa inspiración que le das a la gente todavía? Bueno, mano, acuérdate que yo vengo de barrio, ¿me entiendes? Vengo desde abajo y todo el mundo tiene el derecho de soñar y hacer cosas positivas con su vida, hacer cosas grandes. Y ya son 17 años en este género, ¿me entiendes? Y cada álbum que saco, cada proyecto que saco, pues trato de inspirar nuevas generaciones, ¿verdad? Que siguen persiguiendo sus sueños. ¿Cómo crees que estás mantenido vigente todavía, mano, en el género? Ah, y disfrutar lo que hago, disfrutar lo que hago, simplemente mandar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y para cerrar, ¿te animas a meterle cuándo cuesta tu outfit? No, no, estamos sencillos, estamos varios. ¿Pero fronteamos porque podemos, mano? Ya, fronteamos, pero estamos bien. Dale, mano, muchísimas gracias. Estamos activos con el Ageto, gente, rótalo. Estamos activos Venezuela, Callao Ready, you already know. Gente, estamos activos con mi causa Sonic, que le ha hecho su pinta, mano, de la Ageto. ¿Cómo estás, mano? Bien, hermano, acá feliz. Estamos compartiendo ahí con toda la gente del Callao. Acá viniendo del barrio. Y nada, eso, súper contento. Feliz, mano, porque te he visto con Bright también. La última vez que estuvimos con Bright también le diste su regalo. ¿Qué es lo que haces, mano? Chévere que te estés moviendo así. Sí, hermano, se vienen varios proyectitos ahí con varias gente internacional. Ahí están ya las conversaciones. Entonces, nada, estamos expuestos para el trabajo y listo. Excelente, hermano. Activos con Sonic. Si quieren trabajar contigo, ¿cómo es? ¿A dónde se comunican? Bueno, pueden contactarse a mi Instagram, Sonic Pardo. S-O-N-I-K y latina, Pardo. Y ahí me pueden escribir para cualquier trabajo, murales, cuadros, lo que sea. Lo que sea de arte. Activos con Sonic, gente, rota el luz. Gente, estamos activos con mi causa Yaira, que es el encargado de hacer la pinta de acá de la Ageto, mano. ¿Cómo estás? Acá chévere, con el recibimiento de la Ageto que ha venido. Y toda la gente, el cariño que le ha demostrado. Acá pueden ver, ¿no? Todo bacán. Bueno, te queda el araco. Has pintado ya casi todo de callado, hermano. Te he visto activo trabajando desde el barrio Milan, también, Barrias Pintas. Gracias por tu trabajo también, hermano, porque se aprecia el arte que hay acá en el barrio. Sí, pero ahí vamos dándole con bastante esfuerzo. Y gracias a la gente, bueno, que da el cariño, todo. Y se siente ese calor de la gente. Y vamos a seguir dándole duro para adelante, ¿no? ¿Cómo se siente que la Ageto baja a tu barrio, mano? En sí se siente bacán, ¿no? Que uno le haga el homenaje y venga y firme y todo. Es un sentimiento bravazo, ¿no? Cómo que a través del arte se puede lograr eso, ¿no? Y se siente bravazo. Mano, vayan a seguir a mi causa de Ageto en todas las redes sociales, mano. ¿Cómo te pueden seguir? Yair.arte en Instagram y en Facebook. Más nada, vayan a seguir su chamba, gente. ¡Rótalo! Mano, ¿cómo te llamás? Acá, mano, yo me llamo Yaceu. Para la gente, tú sabes. Mano, ¿qué se siente que la Ageto baja a tu barrio, cabrón? Es otra notita, pero, hermano, porque a la firme es un exponente. Pero, bueno. ¡Es que nos matan! Ja, ja, no, tranquilo, mamá, nací la vuelta por acá. Bueno, hermano, a la firme de la Ageto es una inspiración, hermano, para muchos. Y que sea un exponente, hermano, de artista mundial, internacional, ¿me entiendes? Es otra nota que venga acá al Callao, hermano, porque como tú sabrás, hermano, aquí en el Perú hay bastante inspiración y gente que quiere llegar a ese nivel, hermano. Más nada, gente de acá en Callao hay un culo de gente que hace música y la gente del barrio también lo apoya y yo sé que en las redes, en la televisión solo ven la delincuencia, pero también en otro lado que están apoyando bastante y eso debería ser resaltado de igual o mejor manera todavía, hermano. Claro, hermano, acá hacemos lo posible, hermano, para sacar lo malo, de lo bueno, ¿me entiendes? A la controversia, a todo, hermano, a la firme. La gente quiere hacer monedas en esto, hermano, y estamos en eso, hermano, en el proceso. Aquí Callao van toda la gente, hermano. Activos con Callao van, gente de Rotarylou. Gente, estamos activos con mi causa Diego Farfán, hermano, ¿cómo estás? Acá, hermano, activos acá con de la Yeezy en el barrio, en el Callao. ¿Él es encargado también de traer, hermano, a gestionar toda esa vuelta como hay en Callao con Jair Arte? Sí, ahí estamos, ahí estamos en la vuelta, tú sabes, tratando de sumar, de que la gente se desarrolle, me conozco a esa gente, ese tipo de artistas y siga motivándose, siga metiéndole mano ahí, tú sabes, en la vuelta. De puta madre, la gente lo puede ver en Rotarylou, los señores de verdad saben que Diego Farfán nos hizo el recorrido por todos los barrios del Callao mostrando estudios de música, ve, hermano. Hace tiempo, ya tú sabes, venimos años en esta vuelta, hermano, en Rotarylou también tiene tiempo y nada, seguimos cambellando y esta vuelta en cualquier momento explota. Mano, ¿qué se siente que de la gueto baja tu barrio? Puta, se siente bien porque la firma de muchachos, o sea, los muchachos se motivan con él, son una leyenda que han crecido escuchando y puta, a mí me gusta que la gente ya va, ¿me entiendes? De la gueto y se motive y vean otras perspectivas de la vida. ¿Tú sabes cómo es el Callao? Mano, activo con Diego Farfán, ahí en Callao Records y Rotarylou. Estamos activo con mi causa Ferrique de la verdadera vuelta, hermano, ¿cómo estás? Mano, acá yo decía, ¿cuándo me entrevistas a Rótarylou? ¿Cuándo? Ahí ya llegó, pero llegó. Acá estamos activo, mano, en el Callao, como siempre, tu casa, mano. Y acá activo con que ha venido de la gueto y toda la vuelta, acá estamos, acá estamos, acá estamos. Mano, has entrevistado a de la gueto, mano, ¿cómo te sentiste? Yo te ando, yo, estás sobándola, firme. Mano, ¿sabes qué es lo que pasa? Sí, sí sentía las mariposas, pero gracias a Diego, mano, conozco bastante, pues, ¿no? Del género, de eso, porque hemos crecido con eso. Obvio, que... Y como yo siempre digo en la verdadera vuelta, más que ser un canal de entretenimiento, es mi joda, mano, porque yo más que entretenimiento, soy artista. Pero lo hago para conversar un rato, sí, y puta. O sea, nada, gente, decirle que también siempre tienen que estar ahí con mi tío Rota, lo mano, que es el duro, es el duro, la gente lo sabe. Me voy a decirle a la gueto que perrie tu sucio con... ¡Ay, ay, ay, puta, mano! Dela, mira, yo quiero contar un secreto, ¿no? Acá. Dela, yo he hecho el amor con Chulo Sin H, peón. Uy, uy. Qué rico. Buenos tiempos ahí. Buenos tiempos, peón. Así que ya saben, gente, vamos a estar rompiendo. Acá sigan ahí en la verdadera vuelta, Ferrique, estamos rompiendo. Manaje de Rota. ¡Lup! 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 ¡Ya te quieren! ¡Chau! ¡Mira de la muela esa, oíste! ¡Ya, chau!